Has de ser tú la que esta sed que mantesta, la que ha de calmar esta hambre que devora, quien consuele esta existencia que implora con dorado vino que en la copa escala. Nuestra meta es crear un medio ambiente agradable y ordenado a nuestras familias. Estas son algunas de las muchas obras que hemos realizado. Recolectamos 466.916 toneladas de batalla, casi 10 veces el peso del titanio. Dimos mantenimiento total a 45 puntos de delegación. Dimos mantenimiento de 20.1 de paredmente. Siempre hay una plática interesante que escuchar. Pero lo mejor que puedo darte es un buen consejo. Abre tus labios siempre con dulzura, que adorna tu boca con la verdad. Abre tus labios siempre con dulzura, que adorna tu boca con la verdad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.